La que sea nada más que quede de hoy ayer se va a ver Padre Uriis. Hola gente hermosa, bueno pues hoy es día de cumplir como ciudadano, vean, vámonos a votar. Bueno pues ya, yo ya cumplí con mi parte como ciudadana mexicana, a mucha honra mexicana, vengo bañada en sudor, pero exageradamente está haciendo un soles, ay perdón, muero de sed, lo bueno es que saben que, que hice agüita de jamaica desde temprano y es lo que voy a tomar ahorita, no tengo mucho que hacer. No tengo mucho que hacer, ay déjenme les enseño, que creen, estoy bien enojada, súper, súper enojada, molesta, vean eh. Bueno, vean, no tengo trases chicas, excepto el vaso de la licuadora con los vasos y donde lavo las, las fresas y este plato, es lo único que tengo. Pero que creen, sí chicas, ya vieron, aquí es donde herví la, la jamaica, vean chicas, ay, vean, yo siempre ando con el desengrasante y que se me ocurre, miren, pues es que para que no se deje la estufa ensuciar tanto. Y se me ocurre echarle chicas, ay, no tengo un coraje, vean, él ya lo acababa de terminar, vean, este pedazo hasta acá, todo esto pues ya se ve diferente, ya no se ve, este, obvio, si se los enseño así del ladito, pues si se ve un poco, ¿no? La manguera, porque ya no quiso ranurar, chicas, este, y así, y el de aquí también, vean, todo esto ya estaba, ya estaba, ya está acá, entonces dijimos, bueno, pues cuando vayamos al centro, compramos un paquetito que trae cuatro, esta les digo que nosotras no las compramos, él las tenía en la casa de su mamá y se las trajo, pero ¿qué creen? Ya no me gustó, definitivamente no me sirven para la cocina, si yo, que para todo ando así con el atomizador desengrasante, imagínense que le tallo así y eso apenas fue anoche, me infartaba de verdad, y acabo de ver en temprano, estaba viendo un video de quién fue, creo, de Sara Amaro, tiene nada más la parte de acá, de Sara Amaro, ay, creo que sí, ni me acuerdo, es que vi varios videos, este, me gustó porque toda esta parte de aquí la tiene en blanco, y yo amo, adoro el color blanco, se los he dicho, pero bueno, esto ya las tenía él, y pues las puso y ya, pero me encantó como se le ve a, creo que sí, Sara Amaro, y este, todo esto de blanco, y le digo al tóxico, pues ya, ni modo, me dice, sí, no te preocupes, ahora quedamos al centro, compramos un paquete de cuatro, aquí le caben dos, y cambiamos esa, pero bueno, eso va a ser para ahorita, para no gastar. Sí, chicas, eso va a ser ahorita para no gastar, porque, pues ya está eso, ay, se ve la luz, porque ya está ahí, y ya nada más vamos a comprar un paquete de cuatro, pero en cuanto tenga la oportunidad, pues mejor lo cambio, porque sí me gustó, le da otra vista, pero eso no me sirve, no me sirve, estaba viendo, este, digo, en el blanco, pues aunque le tallen no se va a despintar nada, queda blanco, estaba viendo unas, este, precisamente en Temú, hay unas como láminas, que son marmoleadas, y son lisas, y hasta le pasan así el encendedor, ay, chicas, esas me encantaron, pero, pues no he medido, no, no creo que lleven mucho, pero bueno, será después, ahorita definitivamente no, vengo bien asoleada, ya tomé agua, ya tomé agua, pero este, vean, hice la jarra de agua en la mañana, y el tóxico nada más me la dejó hasta por acá, y ahorita yo le bajé lo de un vaso, ahorita voy a volver a tomar más, es que ahorita debemos estar tomando bastante agua, chicas, porque nos deshidratamos, y este, estoy lavando mis almohadas, chicas, eché a lavar mis almohadas, porque ya están asquerosas, súper, súper asquerosas, y ya lleva doble tallada, sí, las dejé desde temprano, ya estaban, y ahorita las volví a, este, a echar, ni modo, entonces, pues, vamos a ver qué más hacemos, no, volví a echar ropa, chicas, ya no les enseñé, qué creen, nada más tengo ya un juego de sábanas, cómo ven, tengo más sábanas, pero, son calientes, son este, de franela, entonces, vean, déjenme les enseño, ahorita como dejé pelona mi cama, pues, vean cómo quedó mi cama, pelona, sí, así como la ven, no tengo sábanas, ya para ponerle, tengo que estar, quita y pone, ahora sí que, quita, lava, y pone, porque son las únicas frescas que tengo, y ya no les enseñé, pero, de mi lado, ya tienen así unos hoyitos, y hoy precisamente me estaba diciendo, el tóxico, vamos a ir a comprar unas, pero vean, pero bueno, déjenles enseño, así quedaron las cortinas en el closet, vean, eh, ¿qué creen que en la cámara no se ven tan blancas? No sé por qué, pero ya en físico, se ven bien blanquitas, bien bonitas, así se ven como transparentes, pero ya por lo menos, vean mi ropa, no se me va a empolvar, hoy no, es que sí, sí se llenaba de polvo, y pues, así está mi ropa, según yo, ordenada, que no está nada ordenada, pero bueno, sí, como ven, así quedó la cortina, ay, y pues, como vieron, la estaba poniendo él, espérenme, pues sí, como vieron, cuando las estaba poniendo él, este, de verdad, no, a veces no les puedo grabar bien, porque está haciendo tanto calor, ya como fastidio, ¿verdad? Con el calor, todos sabemos que está haciendo tanto calor, pero a lo que voy, es que, este, se quita la camisa, porque él llega, y pues, trabaja, él es taxista, yo se los he dicho, trabaja, y anda bien acalorado, entonces, llega, y lo primero que se hace, es quitar la camisa, y de verdad, es bien entendible, porque, quien no quisiera, les digo, andar hasta en calzones, la verdad, en traje de Adán y Eva, quien no quisiera andar con este calor, así, y este, y pues, la verdad, no le digo, oye, pues, no, déjate, voy a grabar, ponte la camisa, pues, no, la verdad, es que no, porque, pues, él llega de trabajar, llega bien acalorado, por eso, es que no les puedo grabarlo, cuando está haciendo algo, y yo estoy aquí, cuando él hace algo, yo no estoy aquí, pues, ni modo, me la pierdo, ¿no? pero, cuando él hace algo, y está aquí, pues, no le puedo estar diciendo, pues, esto, que llega de trabajar, llega bien cansado, y lo primero que quiere hacer, es encuerarse, y la verdad, es bien entendible, y bien comprendible, la situación está bien canija, hace bastante calor, pero bueno, ¿qué creen? Que yo quiero ir al mercado, quiero ir al mercado, este, porque no tengo nada para hacerte comer, no, nada, 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 y hoy no se abrió la estética, chicas, porque, pues, toda la gente anda bien movida, bien movida, entonces, pues, no, no se abrió, vean, mi puerta está bien fea, pero esa puerta, de por sí, estaba ya así, muy, muy feita, y ahorita, pues, no es mi prioridad cambiarla, mi prioridad son otras cosas, mientras la puerta esté bien, chicas, pues, así se ve bien fea, ¿verdad? Ahí tengo pintura, para volverla a pintar, pero bueno, voy a ir a ver qué traigo de comer, les digo, ah, les digo, no abrir, la estética no se abrió hoy, porque la gente anda en otras cosas, anda, pues, motivada, ¿no? Motivada, este, pues, voy a ir a ver qué traigo de comer, las dejo aquí, no me las llevo porque es haciendo tanto calor, y volvemos con el calor, pero bueno, ahorita nos vemos. Pues, ya llegué del mercado, hoy, y no sabía, la verdad, ni qué traer de comer, ¿eh? traje, traje chicharrón para hacer taco placero, vean, traje chicharrón para hacer taco placero, y este chicharrón, vean, ¿eh? pues, para nosotros es bastante, nos alcanza para dos días, bueno, yo de por sí hago de comer, ya saben, para dos días, y compré un kilo de chile poblano, que está carísimo, pero, pues, lo compro afuera, y me sale, ahora me salió un 25 el kilo, pero está bien bueno, chica, buenísimo, y un kilo de limón, que no puede faltar ahorita, para hacer las, las aguas, y compré el, el pepino, ¿qué creen que a mí me encanta, me refresca mucho el agua de pepino con limón? siento que es muy, muy refrescante, que quita la sed, y el tóxico, desde cuando quería, plátanos, pero no los compramos, no por, por codos, ¿eh? este, sino porque, cuando uno va y compra los plátanos, le sirven a uno con un montón de crema, de lechera, o de mermelada, y si uno les dice poquito, no saben lo que es poquito así, entonces, mejor los frío yo, les echo a mi gusto, y me evito problemas, traigo hasta la sombrilla, vean, ahí, pasé a comprar dos, este, fibritas de estas, que ahora que lavaron los pinacos, este, me pidieron mis fibras, para salir a comer bien, y, compré igual, dos aguacates, nada más ahorita, para hacer este, mi pico de gallo, ahí tengo, jitomate, cebolla, chile, y ay, compré cilantro, aquí está, vean, bien poquito de cilantro, porque les digo, nada más somos los dos, entonces, pues, eso fue todo, entonces, ya es tarde, voy a llevar a mi niño, voy a llevar a mi niño, y, apurarme, porque ya me mandó un mensaje, el tóxico, que aquí ahora vamos a comer, ay, qué bárbaro, pero déjenme, me apuro, buen día, porque ya es otro día, ayer, ya no les terminé de grabar, ya saben la quejadera de todos los días, vengo llegando, ando bien desvelada, perdón, ando súper desvelada, así como muchos mexicanos, andamos ahorita desvelados, por estar esperando el chisme anoche, como les enseñé ayer, pues, muchos fuimos a ejercer nuestro derecho como ciudadano, y, pues, el chisme, el chisme, de ver, a ver quién había ganado y todo, ando bien desvelada, me desvelé junto con mis hijos, estaba platicando, más con mi hija, pero bueno, ya fui a el mercado, ya fui a la base, este, y, pues, voy a empezar a hacer mis labores del día de hoy, y, vean, compré, espérenme, bueno, pues, como les digo, ya fui al mercado, ya fui a la base, ya hice muchas cosas, y pasé a comprar huevo, pasé a comprar azúcar, la otra vez creo que les dije que a 26 el kilo de azúcar, no, está a 25 el kilo, de azúcar aquí, está más barato, por lo regular, el tóxico me lo traía del, del neto, o del 3B, porque aquí cerca no hay 3B, ni en la otra colonia, ni en la siguiente colonia, no, no hay, este, en carro de aquí, fíjense, el más cerca que yo conozco, de aquí a allá, son como 15 minutos, en carro, imagínense, entonces, pero como él anda en muchos lados, pues, si él luego me pasa a comprar la azúcar, pero, pues, ya la compré aquí, y, este, sí les dije que la peso, ¿no?, y, está bien, y, pues, ya, chicas, fue todo lo que traje, ah, no, vean, me traje un, un cloralex del mercado, no he ido al súper, chicas, no ha habido, este, no, es que para ir, ¿cuánto se gasta uno?, mil pesos no me van a alcanzar, pero sin ni para nada, entonces, pues, no, y no que me quiero gastar mis moneditas, yo para todos lados traigo mi sombrilla, no me quiero gastar mis moneditas, chicas, pasé a comprar también, no te voy a lavar tenis, pero, tenía un cepillito más delgadito que este, me gustaba más, y no lo conseguía ahorita, porque todavía no abre en el mercado bien todos los locales, entonces, pues, lo voy a lavar con, lo voy a lavar con estos, y, como ayer hice pico de gallo y compré, dos pesos de cilantro, que está carísimo, pero para mí está súper bien esto, este, me sobró chicharrón, sí me sobró bastantito chicharrón, entonces, es lo que vamos a comer al rato, ya tengo mi tomate, cebolla, chile, aguacate, y pues ya nada más me faltaba esto, y ya la armé, chicas, ya hice la comida del día de hoy, lo bueno es que él no es, no es tan, tan exigente en la comida, más bien no es nada exigente, si yo le digo, ay, qué quieres comer, qué se te antoja, luego me dice, no te preocupes, unos huevos, una lata de frijoles, algo rápido, mientras sea comida, él es así, es bien práctico, la verdad es que, les digo, yo me saqué la lotería con ese señor, lástima que sea pobre, ¿verdad?, y no me saca de la pobreza, no es cierto, chicas, es un coto, no, 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 el dinero no lo es todo, chicas, créanme lo que se los digo por experiencia, ¿de qué te sirve vivir en una jaula de oro?, sí, vas a estar bien mal, ¿eh?, pero bueno, así es esto, entonces, déjenme me apuro, y ahorita las veo, ¿saben qué?, voy a ir por los tenis que voy a lavar, ya he hecho el ropa a la lavadora, pero mientras voy a tallar, ay, déjenme les enseño cómo están mis sábanas, ¿eh?, vean, miren, yo me acuesto de este lado y él de este lado, y nada más de este poquito de aquí se hizo, y esas son las únicas sábanas que tengo buenas, porque tengo otras, igual de esta calidad, aquí le cayó un poco de cloro, pero también se me hicieron así, estas las compré, no es cierto, les iba a decir que en el centro, pero no, quién sabe por qué se me hicieron así, pero voy a tener que ir allá donde les enseñé la vez pasada, y tengo un video de las colchas primavera, voy a tener que ir ahí, hasta allá, hasta la salida para Querétaro o algo así, vean, chicas, esos son todos los tenis que tengo que lavar, son uno, dos, tres pares del tóxico, y uno y dos míos, cinco pares, ay no, qué barbaridad, bueno, pues lavé los tenis y los metí, porque ya empezó a llover aquí, y no quiero que se ensucien, buen día, porque ya es otro día, ya no les pude terminar de grabar, porque, les vuelvo a repetir, el tóxico llega, y bien acalurado, fastidiado, lo primero que hace es quitarse la camisa, y si yo estoy grabando, luego pues pasa, ay no, o aunque sea así de lejos, pues sí se ve, porque como ahora ya no tengo la cortina, este, pues está así de largo, pues sí se alcanza a ver, pero, y ayer ya no les terminé de grabar, chicas, porque, ¿qué creen? Que este, lavé los tenis, ¿ven? y ni los he subido, ahorita los voy a subir, vean, lavé los tenis, y este, aquí los dejé en la escalera, chicas, me puse a lavar los tenis, los empecé a tallar, y se me fue el tiempo, se me fue, se me fue el tiempo, pues como si eran, este, bastantitos, se me, no sé, se me fue, se me fue totalmente, cuando me di cuenta, ya era bien tarde, me tuve que bañar, y, córrele, ya saben que yo, siempre ando a las carreras, ay, chicas, de verdad, mil disculpas, y anoche, pues ya nada más les enseñé, que estaban ahí los, los tenis, ya los había metido, y íbamos a, a cenar, ¿qué íbamos a cenar? ya los subí, los tenis, vean, vean, todos los tenis, que la ve, aquellos no, esos no, esos son mis guarachos, que no los he acomodado, pero ahorita ya aquí, y no les he enseñado, chicas, que vean, se acuerdan, ay, que todo el roperío, que tenía yo aquí en la cama, pues no, ya es todo lo que tengo, esto, es lo único que tengo de planchar, ahorita tengo que acomodar eso, y esta ropa que es mía, nada más esto, chicas, es esto, eso es ropa interior, y esa es toda la ropa que tengo que lavar, ay, de verdad, es que es un gran alivio, y pues aquí ya, tendí mi cama, miren, como pueden ver, pues ya vieron, ya no tengo tanto tiradero, ay, ya tendí mi cama, este, ya tendí mi cama, se ve bien diferente, este, la cortina, verdad, ya no se ve, el relajo que tengo, en la ropa, ay, chicas, gente hermosa, vengo bien cansada, bien asoleada, yo ya los tengo hasta la maiza, que siempre les ando diciendo, que vengo bien asoleada, de verdad, traigo hasta el cabello húmedo, hasta me voy a meter a baña, miren, me lo quiero pintar, y de hecho, sí, ¿saben qué? yo creo que aquí despido el, el video, discúlpenme, no les pude grabar, he estado súper, súper atareada, eh, ayer, chicas, ya no les grabé, pues ya saben que me voy a trabajar, les digo que, sobre los tenis, todo, ¿no? y en la noche, la verdad es que sí cae rendida, porque pues les dije que anteriormente, me había desvelado, entonces, pues ahorita, me voy a pintar mi cabello, vean, ni modo, las canas, chicas, las canas, y se me está cayendo el cabello, hacia puños, horriblemente, se me cae el cabello, de verdad, el cabello se me está cayendo demasiado, pero exageradamente, y este, de modo, chicas, es la edad, es la menopausia, hay que aceptar nuestra realidad, y, créanme lo que si me, si me saliera todo el cabello así, blanco, ay, chicas, yo sería feliz, amo el tono, blanco, canoso, cuando se lo, este, matizan, se lo lavan con el, champú matizador de canas, ay, y agarra un tono bien bonito, a mí, me gusta, si yo supiera que mi cabello ya va a estar así, totalmente blanco, créanme lo que me lo dejaba, me lo cortaba corto, y me, matizaba el cabello nada más, ya no me lo pintaba, pero pues ni modo, y ni modo de andar así, chicas, digo, no es nada malo, hay que envejecer, con dignidad, con respeto, y todo, y hay que aceptar nuestra realidad, pero, por mi trabajo, pues no puedo andar así, créanmelo, si así, me siento bien, bien rara, recogiéndome el cabello, para irme a trabajar, ya, con eso es más que suficiente, pero bueno, cuídense mucho, ya saben que las quiero, muchas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, por estar aquí, por tomarse un tiempecito, en ver mis videos, por comentarme, por darme like, muchas gracias, se los agradezco, de todo corazón, pues, nos vemos hasta la próxima, cuídense, bye, Dios me los bendiga, los quiero mucho,